¡Suscríbete! No remates de afuera, no mucha elaboración Destacamos una jugada de la San Martín Recién en la segunda etapa Que llega a línea de fondo por derecho Un centro rasante donde Guivin no pudo definir Pero todavía seguimos en el primer tiempo Guivin nuevamente en un remate Ponía a trabajar arriba de Neira Superior municipal en el primer tiempo Pero creo que se equilibró en el segundo tiempo Tanto por el lado de San Martín Cuando ambos conjuntos centralizaron el juego un poco más Hablábamos de este inicio del segundo tiempo Y tal vez las dudas en defensa que no había mostrado El conjunto, aquí termina bloqueando Pensamos que era el portero Termina bloqueando Vilca La intención de remate que era bien claro Para que tape al S No, los cambios no modificaron el ataque Y es un 0 a 0